Un trabajador de municipio perdió la vida al encontrarse realizando trabajos de alumbrado público en la zona centro, esto al caer de una canastilla que estaba a una altura de aproximadamente 5 metros. Fue a las 2 de la tarde cuando se pidió el apoyo al 911 hasta la privada Ramón Mendoza, ya que había dos personas lesionadas y ambos eran trabajadores de la Comisión de Seguridad de la Luz de Municipio. Uno de los trabajadores identificado como Juan Carlos Amargo manifestó que se encontraba arreglando una luminaria en la continuamente se le botaron las velocidades, por lo que el camión se fue hacia atrás y el trabajador corrió para detener el vehículo. Al lograr detener la unidad, se percató que la canastilla donde se encontraba su compañero a una altura de más de 5 metros se volteó y solamente vio cómo cayó hacia el piso. Al sitio se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja quienes valoraron a Jesús Alejandro Vázquez Rodríguez de 29 años, quien estaba tendido en el suelo y con un golpe en la cabeza dentro del patio del Jardín de Niños, Tomás Sánchez Hernández. Lamentablemente los socorristas confirmaron que el joven originario de Tamaulipas ya no tenía signos vitales, mientras que su compañero de trabajo tuvo que ser llevado a la clínica 1 del IMSS. Por su parte, los oficiales municipales se encargaron de acordonar el área, así como localizaron al encargado del Jardín de Niños para poder tener acceso a donde se encontraba el cuerpo del fallecido. También al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para descartar algún peligro al tratarse de cableado eléctrico. Más tarde arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para proceder con los peritajes y las investigaciones y al finalizar hicieron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense y poder realizar la necropsia de ley que dictamine la causa de la muerte. Informo para Enlace 13, Estefanía González.